El Colegio de Abogados El miembro de Justicia Legítima y dirigente del Frente Grande Y escuchamos que lo estamos también transmitiendo Como es el Frente Grande, se está transmitiendo por el Frente Grande Cava TV Bienvenido Bruno, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Que haya una Navidad sin presos políticos Y que haya un feminismo que lucha por la igualdad Y también de la justicia tenemos que luchar Para que haya igualdad en los tribunales Exactamente, también con la cuestión Dentro de los puestos en la Administración Pública fundamental Y bueno, ¿qué análisis haces vos De esta resolución de la Corte Suprema? Y bueno, un poco lo que venían ustedes conversando Hay una doble vara tan manifiesta Tan manifiesta y tan perjudicial Para la democracia, para la igualdad, para los derechos Es increíble que... Bueno, esto ya lo ha dicho Alberto Fernández Así que es solo repetirlo Pero es increíble que se haya dado el persaltum Por considerar que era de significativa trascendencia institucional El tema del traslado a tres jueces Tres jueces ignotos, en realidad Y que no es de significativa trascendencia institucional Que a un vicepresidente se lo haya condenado A cinco años de prisión En una causa muy mal armada Con un testigo arrepentido, entre comillas Que prácticamente te ha demostrado que fue comprado Y la Corte no se dignó ni siquiera a abrir No digo a rever el fallo Si no lo quería rever Si encontraba fundamentos para mantener la condena Pero ni siquiera a preguntarse Ni siquiera a investigar Si realmente la condena de Boudou Fue producto de la manipulación De un testigo O de un arrepentido Al que se lo ha comprado Ni siquiera a investigar eso Que sí, tiene una enorme gravedad institucional Así que hay una doble vara Increíble No es nuevo, no es novedad El Poder Judicial verdaderamente hoy en día Es un defensor de los intereses de los poderosos Esta es la verdad Al igual que buena parte del aparato mediático del país Son como dos patas O dos manos de una pinza Que apretan todo lo que sea Reclamos populares En todo lo que sea Políticas nacionales y populares Y están atrás de los intereses de los poderosos No quiero con esto incluir a todos los jueces Ni tampoco a todos los periodistas Pero los que tienen mayor importancia Están haciendo este juego Y esto es muy malo Para la democracia Hola Ángel ¿Qué tal? Te saludo Marcelo me llamo Hola Marcelo ¿Cómo estás? Muy bien Tratando de ver esto En forma positiva Si es que se puede ver así Parecería que lo que hizo la Corte Suprema Con el caso Voodoo Marca un cierto límite Y expone la parcialidad manifiesta Que tiene la Corte Suprema Como nunca antes Cuando antes se hablaba de la justicia Que es un ente abstracto Ahora se habla de la Corte Suprema Que son cinco jueces Y son personas de carne y hueso Se los puede ver y tocar La pregunta que te hago es Si vos crees que lo de Voodoo Realmente va a marcar un punto de inflexión Un antes y un después O va a pasar como pasa con otros casos Como no sé lo que pasó con C5N Lo que pasa con la Presidenta Que se prolongan en el tiempo Y se terminan diluyendo Y si lo que tiene que pasar Depende Bueno viste que hay Como la militancia tiene una parte Que dice que hay que cuidar al gobierno Porque es el único que tenemos Es un frente Que lo otro que hay es Macri Y otra parte de la militancia Que dice no Hay que criticar Porque Alberto Además nos pidió que critiquemos Que digamos lo que no nos parece bien Entonces ¿Cuál de las dos opciones pensar? Primero si Voodoo es un punto de inflexión Aún antes y aún después Y cuál es la actitud Que hay que tener frente al gobierno Si hay que reclamar Porque digamos Hay como un reclamo De que hay cierta pasividad En los casos de la justicia Hay 50 presos políticos 800 causas penales Abiertas Claro Te entiendo perfectamente Y comprendo la pregunta Y te digo esto No creo que sea un punto de inflexión Lo de Voodoo Lamentablemente Porque ha habido Causas muy graves Y además porque lo de Voodoo Está muy silenciado Por los grandes medios Y no hay una suficiente reacción popular No hay una toma de calle No hay un dos por uno Para marcar una cosa No hay una movilización Como el dos por uno Que hizo tambalear a la corte Y la hizo dar vuelta inmediatamente Con un congreso Que inmediatamente sacó una ley Etcétera No veo una reacción similar En este caso Así que no me parece Que sea un punto de inflexión Más allá que pone Acá la descubierta El accionar ¿No? De la corte De los poderosos Del sistema judicial Por supuesto No de la justicia La justicia Es otra cosa Mucho más importante Mucho más sustantiva Que no está solo En la mano de los jueces Está también En el poder De un poder ejecutivo Redistribuidor De la riqueza La justicia distributiva Así que la justicia Es otra cosa Pero El poder judicial Que hoy sufre La República Argentina Tiene en sus Más altas autoridades Este Un desprecio Generalizado Por este El cumplimiento De las normas Legales Así que No creo que este caso De Vudú Sea un punto de inflexión Lamentablemente Este Hoy ha salido Un fallo De la Cámara Federal De Mar del Plata Donde Si bien lo condenan O mejor dicho Confirman el procesamiento De Stornelli En un par de causas Este Lo sobreyen En otras cuatro Y también lo sobreyen Al periodista Daniel Santoro Este Así que bueno Cuando Cuando La instrucción Llevada adelante Por el juez Ramos Padilla Fue impecable Impecable Y las culpabilidades Quedaban claramente Demostradas Así que No creo que este Sea Un punto de inflexión Me parece como decía Cristina En su carta El otro día El lawfare Sigue vivito Y coleando Y con respecto A la segunda pregunta Que tiene también Que ver con esto Me parece que Este Que en este tema No hay Indecisos O militancia Que quiera cuidarlo Alberto Y grupos Que quieren salir Más a la calle Me parece que Alberto Ha salido con todo También Me parece que Alberto Ha sido muy claro No se ha borrado nada Ha defendido mucho La posición de Cristina Y él mismo Ha dicho Sin pelos en la lengua Que este poder judicial Funciona muy mal Y que es corporativo Y que debiera cambiar Y que para eso Está La reforma Que él mandó Y que para eso Está El consejo De asesores Que nombró Y que le entregó Un voluminoso Trabajo De mil hojas Que dan lugar A muchos proyectos De ley Que van a empezar A salir Me parece que Alberto está jugado Lo que pasa Lo que creo Es que no hay Es que no hay Una relación De fuerza Todavía suficiente Como para imponer Una voluntad Política En todo esto No digo Voluntad partidista Que no se confunda Digo Una voluntad Política De mejoramiento Una voluntad Política De saneamiento Como lo que pasa Y está pasando Con la AFI Con Cristina Cabaño Que realmente Está Sincerando Y prolijando Y limpiando El despropósito Que fue eso Me parece que Todavía no hay Una fuerza política Suficiente Para hacer lo mismo En el poder judicial Y eso es lo que Está trabajando Ángel ¿Qué tal? Patricio Rivero Te saluda Buenas tardes Hola Patricio Mucho gusto Mucho gusto Te quiero preguntar Bueno Lo que estabas Describiendo Son los últimos Hechos políticos ¿No? La carta de Cristina Todos los medios Tradicionales Presionando Y alimentando La posibilidad De una ruptura En el vínculo Entre el presidente Y la vicepresidenta Finalmente Cristina Escribe nuevamente Una carta Y luego de eso Se consuma El acto público Donde aparecen Tanto el presidente Como la vicepresidenta Juntos Dando un mensaje Claro En dirección A lo que escribió La presidenta Mandate cumplido En su carta Criticando El poder judicial Mi pregunta Es la siguiente ¿No? Coincidiendo con vos En que pareciera Que se encolumna El gobierno En dirección De ir Por esa deuda De la democracia ¿Cuáles son Las posibilidades Que existe Para un gobierno Popular De transformación De querer transformar La realidad De redistribuir La riqueza De mejorar Las condiciones De vida De la población Cuando hay Cuando el poder judicial De la república Aparece como un elemento Casi conspirativo Y de permanente Traba Para el accionar De ese gobierno Según Describió Muy bien Cristina Fernández De Kirchner Sí Es dramática Esa situación Y es terrible Es terrible Porque ya lo vivimos Incluso durante El gobierno de Cristina ¿No? Como trabaron La ley de medios Por poner un solo ejemplo Como trabaron La reforma judicial Que quiso ser Cristina En aquel momento Y nada Se pudo concretar Este ¿Cómo durmió Este Este Tranquilamente La corte Cuando el país Se endeudaba Escandalosamente En fin Hay mil ejemplos Es muy difícil En democracia Cambiar las cosas En otro poder Que es autónomo Si no tenés Una mayoría Legislativa Que te acompañe Este es el único El único problema Que hay Si al frente De todos Tuviera Diez votos Más de lo que tiene La Cámara de Diputados Todo sería Absolutamente distinto Todo sería Absolutamente distinto No lo tiene No lo tiene Ahora Tiene algunos elementos Tiene algunos elementos Que costarían Mucho trabajo Pero bueno Por ejemplo Aumentar el miembro De la El miembro De número El número De miembros De la corte Es una cosa que No se requieren Mayorías especiales Se requiere Simplemente mayoría simple A lo mejor Con un buen trabajo Con los aliados En diputados Se puede conseguir Esa Esa modificación Y con el aumento De miembros De número De la corte Cambiar la mayoría Y pasar a que Fuera más lógico El proceder Del Poder Judicial No es lo que quiere Alberto No es lo mejor Pero muchas otras salidas No le veo No le veo Por ejemplo Como salida El juicio político No tiene La menor posibilidad De salir El juicio político Que se necesitan Dos terceras partes De las dos cámaras No creo que eso Pueda salir Tampoco puede operar Manu militari Obviamente Así que Por el momento Lo único Que se me ocurre pensar Es explorar La posibilidad De aumentar Miembros de la corte Ahora Hemos sido nosotros Tan críticos Con el aumento De miembros de la corte Hemos criticado Tanto al menemismo Que hizo El aumento Para tener Una mayoría automática Alberto Tantas veces Ha dicho Que eso no le gusta Que es difícil Que ahora Devuelta su pensamiento Pero me parece Que otro camino No queda Más que este Hoy por hoy También Bruno Consideramos Que han cambiado Las circunstancias Desde donde Se dice Cada una De esas cosas No es mismo Lo que era Antes la corte De lo que es ahora Es decir Cambiaron las circunstancias Y naturalmente Si tendrá Un costo En los medios Pero la realidad Es que hay que Cambiar de estrategia Yo lo que te quería Preguntar Ya para ir generalizando Que tenemos Que ir a la tanda Es si En este contexto De que se pueda Nombrar A mí me parece Una salida interesante Y posible Que se puedan nombrar Nuevos jueces No habría que tener Una especial énfasis Y no debería ser Un impedimento Para ocupar el cargo El hecho De estar Defendiendo Previamente A los grandes Intereses económicos Como lo hace En el caso de Rosen ¿Verdad? ¿Rosen está? Claro Sí Eso sería Bueno Se puede poner Una limitante Claramente Ahí se necesitaría Simplemente Una ley Por mayoría simple Que ponga limitantes Tanto para el Proceso de un juez común Que lo designa El Consejo De la Magistratura Cuanto un juez De la Corte Suprema Que lo designa El Poder Ejecutivo Con acuerdo Del Senado En ambos casos Se puede poner Como limitante Que excluya Del concurso A ese tipo De abogados O de jueces ¿No? Claramente Bueno Bruno Te agradecemos mucho Como siempre Ilustrándonos La verdad La verdad que Nos has hecho Unos comentarios Interesantes Y bueno Sabemos Que es posible Aunque políticamente Traiga un costo Es posible Aumentar la Corte Es jurídicamente Posible Y más realizable Para que realmente Gente que sea Más probada Más fiel A la realidad A los Principios republicanos Pueda ocupar Esos lugares Le damos un abrazo Y muchas gracias Como siempre Bueno Muchísimas gracias A ustedes Un abrazo a todos Y que terminen Bien el día Gracias Gracias igualmente Hablamos Con Ángel Bruno Es abogado Doctor en Ciencias Políticas Fue diputado En la sesión nacional Constituyente Por la Ciudad de Buenos Aires Vicepresidente Del colegio Público de Abogados Y miembro de Justicia Y de FACA Y miembro de Justicia Legítima Dirigente del Frente Grande